Presentando los corritos originales, compa El AM dice más o menos El compa Paco, compa Edgar Su compa del Grupo Enredado, claro que sí ¡Oye! ¡Ale, se combatea! Aunque morro, yo ya me metí al negocio Aunque digan que estoy loco Nadie me va a mi parar Y la feria está llegando sin problema Ya no puedo ir a la escuela Voy a ayudar a mi mamá Uno me juzgaron sin saber quién soy Por meterme en el ambiente arrepentido yo no soy Mochila con los libros, ya no me verán Para cargar guarina, librita, más de sol a la flebita Que se alocan Y esta lista pa' variar Tal vez haya numerado una cantina o restaurante Perdónenme, perdónenme, mi Dios Por ser la persona que soy Pues me tocó andar con puro pinche malandro Música Y decía que esto que yo hago no es vida Pero no encontré salida, ya no pude soportar Hoy disfruto de lo que deja el producto Aunque no vaya en buen surto, aquí ya no hay vuelta atrás Uno me juzgaron sin saber quién soy Por meterme de la pieza arrepentido yo no estoy La mochila con los libros ya no me verán Ahora cargo harina, librita, me desobro La fleguita que se aloca, gente lista pa' variar Tal vez haya en un buen alto, una cantina o un restaurante Pero no pido a mi Dios por ser la persona que soy Hoy me toco a nadar con puro pinche malandro Ahí que vamos con los Corribitos Recién salidos de la pluma, compadre Adiós